Partido de ida de las semifinales de la Copa Federación, el Badalona era el rival designado, así lo había decidido el Bombo. Playoff en su grupo, playoff casi prácticamente, rondando siempre ahí el Fuenlabrada en el grupo 2, por lo tanto se antojaba un choque de altura, un choque en el que no lo iba a poner nada fácil el Badalona, como veremos a continuación. Comenzaba el partido con el equipo azul, el Fuenlabrada recordemos vestía de rosa, comenzaba decíamos con el equipo azul acosando, rondando el área de Ismajil, bien a balón parado o bien con internadas por el centro, pero sería Milla el que diría, nosotros también tenemos un buen balón parado, así la templo y así podría llegar el gol, bien desde dentro del área o bien de remate de fuera. Sin embargo decíamos que el conjunto local salía fuerte, tenía algunas bajas que podían mermar su alineación, pero también jugadores de calidad y lo comprobamos en el balón parado, esas faltas laterales en las que tanto se sufre, todos los equipos las intentan evitar y Maestro entraba con todo para en el minuto, apenas había pasado el minuto 20 de juego, ponían el 1-0. ¿Qué tiene este Fuenlabrada que no nos recuerda a Fuenlabradas pasados? Que cualquier adversidad, cualquier golpe que a otro le dejaría contra las cuerdas al Fuenlabrada le da energía, aquí lo vemos, Velasco remata una jugada de bloque con Cristóbal apareciendo por la banda izquierda, era la primera jugada que hacía el Fuenlabrada por esa banda, servía al área para que Cerbero dejase sutil, elegante, con clase y de cara a un Velasco que entraba, la intuición cordobesa entró como una bala y rompió y destrozó las mallas locales, nada pudo hacer el guardameta al pasar el balón lamiendo, rozando el palo derecho. A partir de ahí seguiría el Fuenlabrada, el Fuenlabrada aún no estaba tocado, sabía resistir, pero el Fuenlabrada a través de nuevo de Cristóbal, también valiéndose de Cerbero, de un nana que estuvo muy muy activo y que protagonizó una de las jugadas del partido, como veremos más tarde, decíamos el Badalona no se rendía y seguía atacando, aquí error defensivo, el Badalona está a punto de aprovecharlo, pero un Isma Gil que sabía tapar bien la portería obligaba a que el remate se marchase fuera. Isma Gil, salvo en el gol, que hubo indecisión por parte de la zaga, quizá también del portero, completaría un partido bastante notable en las salidas, también a la hora de blocar el balón y por tanto de dar seguridad. Ya estamos en la segunda mitad, el Fuenlabrada empezaría poco a poco a dominar, a desplegar su juego, aquí lo vemos, remate de Fran García, lástima que fuera el muñeco, pero todos tenían ganas de marcar, este Fuenlabrada sabía que podía medio cerrar la eliminatoria en este partido de ida, tenía el Badalona muy muy atrás y de nuevo ahora esta vez en balón parado, saque de córner, cerradito, como le gustan a Milla, hay rechace, la vuelve a servir Milla y ¿qué hace Cristóbal? Golpea el balón, sale mordido por el rechazo en un defensor y la rosca, nada y nadie puede detenerla, pone el 1-2, alegría, mucha alegría en el bloque rosa porque se sabía de la importancia de un resultado así en una eliminatoria a doble partido. 1-2, a la postre sería el resultado definitivo del partido, pero aún quedaba juego, aún quedaba encuentro y aún quedaba tiempo para ver ciertas cosas. Por ejemplo, esta acción, acción importantísima en la que recupera el Badalona, en la que Milla parece cometer falta si bien se retira a tiempo, el jugador cae al suelo un segundo y medio más tarde y el árbitro elige sancionar esa jugada con la segunda amarilla, Milla llevaba ya una y por tanto perdía un jugador el Fuenlabrada. Ya había superado el primer bache del partido, que era recibir un gol en contra, ahora quedaba Remar a contracorriente con un jugador menos, cubriendo espacios y no dejando que el Badalona se aprovechase de esta circunstancia. ¿Quién impediría también que el Badalona y desesperaría a su delantera que el Badalona empatase la contienda? Lo acabamos de decir antes, lo acabamos de ver ahora. Isma Gil de puños despejaba y ocasionaba jugadas que luego a la postra dejarían este tipo de acciones. Aquí Cerbero no sabe si pasar definitivamente, decide darse la vuelta, golpear él, intentar buscar ese tercer gol y por poco se marcha fuera. De nuevo Isma hablando con sus jugadores, con su zaga, diciendo aquí estoy yo, no os preocupéis, yo mantengo el arco, vosotros os podéis centrar en despejar ese balón. Aquí lo vemos, hay un pequeño golpe, sin importancia, el Badalona seguía acosando, ahora le tocaba al Fuenlabrada defender, hacerse bloque, pero atención a esta jugada, recupera a Nana en la frontal del área, ¿en cuál? ¿en el rival? No, en la local. Y empieza el slalom, empieza el circuito Nana, que se marcha de dos, que sirve y se apoya en el compañero para seguir, con caño incluido. Sigue Nana, los siete pulmones se le empiezan a agotar y cuando ya no tiene fuerza, si le vuelven a rodear los contrarios, consiguen arrebatarle el balón. 40 metros de carrera de slalom, de zigzag y de dribbling, que podrían haber dejado una de las jugadas sin duda de la competición. El Badalona lo decimos, ni mucho menos tiene 11 jugadores cojos, tiene 11 jugadores muy fuertes, seguiría buscando el empate, pero al final el Fuenlabrada sabría aguantar ese resultado, sabría incluso buscar el tercer gol, porque no tenía armas para ello, pero se conformarían o darían al menos por bueno, nunca se conforma este equipo, el 1-2 de cara a la vuelta. Por lo tanto, recordemos, en el estadio municipal de Badalona, Badalona Club de Fútbol 1, Club de Fútbol Fuenlabrada 2, muy buen resultado para el partido de vuelta, pero aún está todo por decidir.